Hola amigos electrónicos, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la pantalla LCD con nuestro Arduino Uno en el software Proteus. Vamos a comenzar desde cero, me voy a dirigir acá a crear nuevo proyecto y a este proyecto le voy a llamar LCD Arduino, le damos en siguiente, en default, siguiente, siguiente, finalizar. Listo ya se creó nuestro proyecto de LCD Arduino, ahora vamos a agregar todos los componentes y dispositivos que necesitamos para esta simulación. Entonces nos vamos a dirigir acá a la flechita, a modo selección, le damos en la letra P de Pick Device y vamos a agregar nuestro Arduino Uno. Si no tienen el software Proteus recuerden que en la descripción les voy a dejar un link de un vídeo de cómo instalar el software con toda la librería de Arduino. Agregamos el Arduino Uno, agregamos la pantalla LCD de 16 x 2, que es la más utilizada, vamos a agregar esta que está acá, miren, la LM016L. Listo y vamos a agregar un potenciómetro, para leer esta señal de manera de la lógica y mostrarle la pantalla LCD, para probar la pantalla LCD en el software de Arduino. A ver, tengo que poner POP, TEN, buscamos, por acá debe estar el potenciómetro, aquí lo tenemos, miren, potenciómetro, pero voy a buscar el interactivo, que es este, miren, el potenciómetro HG, el que dice interactivo, ok, le seleccionamos este y listo, prácticamente eso sería todo, si necesito agregar algo más, simplemente voy a ingresar. Comenzamos agregando nuestro Arduino a nuestro esquema del proyecto, ahí lo seleccionamos, lo voy a poner, digamos, acá al medio y voy a agregar mi potenciómetro, lo voy a poner por aquí, la señal analógica y el display LCD lo vamos a poner en el lado derecho, ya que este se va a conectar con señales digitales. Primero voy a comenzar cargando el programa al Arduino Uno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente tenemos que seleccionar el Arduino Uno y en esta parte vamos a pegar el enlace o la dirección en donde se encuentra almacenado nuestro programa en código hexagesimal. Entonces, antes de ponerlo, todavía no tengo el código listo, nos vamos a dirigir al ID de Arduino. En el ID de Arduino van a escribir este código, que yo se los estaré dejando en la descripción del vídeo. Lo único que tienen que hacer es irse a archivos, a preferencias, tener activado, en donde dice mostrar salida en copilar. Ok, tengan activado este check de compilar. Listo, le damos en aceptar y ahora le damos aquí en verificar. Ahí está compilando el proyecto, lo voy a abrir y van a notar que les aparece en varias direcciones. No vamos a ir al final, ahora ya estoy en el final y para la parte derecha, más o menos a esta altura que está acá, miren, va a aparecer un enlace en hexagesimal. Este que está acá. Acá pueden ver la dirección que termina en .inu.exe. Esa es la dirección que tenemos que copiar. La voy a seleccionar desde aquí. Vamos a seleccionarla, miren. Toda esta dirección que está entre comillas y la voy a copiar. Una vez que la tengo copiada, me dirijo a Proteus nuevamente, selecciono mi Arduino y voy a pegar esa dirección de la ubicación en Programa Fight. Listo, le damos en aceptar y con eso ya tendría subido el programa a mi Arduino Uno. Entonces, una vez de que ya tengo subido el programa, voy a comenzar a realizar las conexiones. Comenzamos conectando el LCD a nuestro Arduino Uno. En el código aparecen los pines en donde se debe conectar el LCD al Arduino. Entonces voy a comenzar conectando este, el RS, al pin número 7. Ahí está. Continuamos con el E. Lo vamos a conectar en el pin número 8. Están en consecutivo. Ahora seleccionamos el pin D4. El pin D4 lo ponemos en el 9 y así constantemente. El D5 lo ponemos en el pin 10. El D6, en el pin 11. El D7, en el pin 12. Y para terminar vamos a poner el RW a tierra. Voy a irme aquí en estas partes en terminales y voy a elegir un ground que es la tierra. Lo vamos a poner aquí y lo seleccionamos o lo conectamos en el RW. Listo, con esto ya terminé de hacer la configuración o la conexión de mi LCD a mi Arduino Uno. Ahora voy a conectar mi potenciómetro. Ahí tengo mi potenciómetro. Este pin que está acá lo voy a conectar directo al pin analógico A0. Listo, ya lo tengo conectado en el pin A0. Ahora voy a conectar mi potenciómetro. Este pin que está acá lo voy a conectar al 5 voltios o al power. Ahí está en terminales. Selecciono power y lo pongo por aquí. Lo conecto un pin del potenciómetro al power y el otro pin lo voy a conectar al GND. De esa manera regulando el potenciómetro voy a tener una señal variable del 1 al 0. Listo, una vez que ya tengo conectado todo esto, ya tengo mi programa subido y ya tengo las conexiones realizadas. Lo único que tengo que hacer es darle en play y ahí pueden ver el nivel del potenciómetro. Como está en la mitad, en el 50% vemos que lee 512. A ver, lo vamos a poner al otro lado, cerca al 1, en el 1. Ahí debe estar en 1023, que es lo máximo que puede leer el potenciómetro. Ahora lo vamos a bajar al mínimo. Ahí está, le ven cero. Y como pueden ver, estamos leyendo una señal analógica y mostrándola en el LCD utilizando el software Proteus perfectamente. Y bueno amigos, si les gustó este vídeo no se olviden de dejar su like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima electrónicos.